Muy buenas, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal de Cizantastic. En esta ocasión lo que quiero enseñarles es un equipo para conseguir, bueno, para superar este desafío que estamos viendo en pantalla. O sea, son objetivos semanales en el cual si ganamos 9 partidos en Amistosos Online, o sea, conseguiremos esta carta de Cazorla en versión Futmash. Una carta que personalmente me parece muy atrayente de conseguir, porque si de por sí era un jugador divertido de utilizar, porque tiene 5 estrellas de pierna mala, 5 de filigrana, tiene buen tiro de calidad, pas en largo, en corto, un excelente regate, le fallaba un poco el físico, o sea, tanto la velocidad como la fuerza. No es que esta carta le mejore enormemente estas estadísticas, pero sí que le hace bastante más óptimo desde un punto de vista físico, o sea, entonces, más útil tanto para una plantilla de la Liga de Santander, como un vídeo con jugadores españoles, y luego, por así decirlo, es una carta que sale gratis. Entonces, yo quiero enseñaros un equipo de plata que va muy bien, o sea, es el que he utilizado yo para conseguirlo, o sea, lo he hecho muy bien, he conseguido a Cazorla muy rápido porque, de por sí, nos podemos encontrar equipos que o bien no tienen química, o bien no miran que sean jugadores de plata idóneos para este tipo de partidos, entonces este equipo está muy bien equilibrado. O sea, en la descripción os dejaré el enlace a Futpin para que tranquilamente veáis mejor el nombre de los jugadores y el precio. El precio aproximadamente es sobre 15.000 o 20.000 monedas, dependiendo de la plataforma a la que juguéis. Y a mí lo que me gusta es porque es un equipo, primero, muy bueno físicamente, o sea, en los equipos de plata tenemos que buscar que físicamente sean buenos porque no hay tanta calidad, evidentemente, como con los jugadores de oro, entonces es compensar un poco la defensa, no dejar huecos y poner jugadores muy rocosos, muy veloces, que frengan a los rivales, y luego sí que tanto el media punta como las bandas y el delantero sí que tengan algo de calidad. Entonces este equipo, en este sentido, es ideal desde un punto de vista en calidad, precios. Hay equipos a lo mejor de la Premier que sean un poquito mejores, pero a lo mejor te cuestan el doble de monedas y nosotros tampoco nos trae cuenta para un desafío que vamos a hacer en muy pocos días. O sea, con este equipo vamos a poder practicar un fútbol rápido, evidentemente, te repito, con limitaciones, porque no hay que olvidar que es un equipo de plata donde tienen menos regate y menos precisión en los controles, en los pases, y los disparos de lo que nos gustaría, pero sí que con este, vais a arrasar, o sea, la mayoría de los partidos que jugáis los vais a ganar, de hecho, de manera muy pronto, porque lo estoy diciendo, vais a encontrar rivales con equipos que no están ni bien formados desde un punto de vista táctico, técnico y luego tampoco con apenas química, entonces, con esto, en pocos días lo vais a conseguir a calzante y cazorla, vais a conseguir un jugador ideal para vuestros equipos, repito, de manera gratuita, y este equipo, aunque cueste 15.000 monedas, si os superáis el desafío entre hoy y mañana o así, lo podéis volver a vender sin perder monedas, porque todavía no se va a depreciar. Entonces nada, chicos, espero que consiguéis este jugador de manera fácil y sencilla, espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto.